Es el ente encargado de velar por la salud en la región y por fin cuenta con su lactario institucional. Eduardo Araujo, gerente regional de salud de la libertad, inauguró este espacio en la sede auxiliar para beneficio de 30 madres que laboran en esta sede. Prioritarias que nos exige con la ley, la 29.896, que es la que nos habla de la implementación de este lactario institucional en todas las instituciones públicas y privadas. Entonces nosotros estamos empezando ya dando el ejemplo, porque ha sido, como ha manifestado en la inauguración, ha sido prácticamente un anhelo de las madres trabajadoras que tenemos acá y las futuras que también están por dar a luz. Sostuvo que continúan promoviendo la lactancia materna en los establecimientos de salud de la región, dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez de toda madre, sin importar el régimen laboral. Dentro de nosotros, el área técnica, que es el área de articulado nutricional y nutrición, que es el área prácticamente que ve todo esto de los lactarios institucionales, hay lactarios que se están implementando en algunos centros de salud, que como les digo ya están algunos oficializados y estaremos nosotros haciendo las supervisiones respectivas también para que algunas instituciones públicas, de acuerdo a lo que dice la ley, es que tiene que haber 20 o más mujeres en edad fértil para que se instituya un lactario. Tendríamos que ir a hacer las supervisiones respectivas de las instituciones, principalmente las instituciones privadas grandes que hay, que deben tener y contar con este lactario. Va a ayudar a promover la lactancia materna para todas las madres trabajadoras. Definitivamente agradecemos nosotros al doctor Araujo por haber cumplido la normativa respecto a la lactancia materna y promover a todas las trabajadoras que cumplamos y así afiliamos nuestros vínculos con nuestros pequeños hijos. ¿En tu caso cómo dirías? En mi caso, bueno, pues voy a hacer la posibilidad de que puedan traer a mi pequeña para poder yo brindarle la lactancia directa, que es lo que se está promoviendo con esta normativa y bueno, pues hoy en día que ya tenemos el lactario.